Ahora más que nunca es el momento de creer en el potencial y la calidad de nuestros productores, hostelería y comercio. Consume productos almantinos, calidad sin ir más lejos. Es la mejor forma de comprometerse con el futuro de nuestra provincia. Elige tu producto en salamancaembandeja.es. Te lo llevamos a casa. Diputación de Salamanca.